Ok, para explicarles un poco de lo que hay debajo del gabinete, este, nada, con un ball joint tenemos nuestro papel toalla, importante, dejando las manos, cualquier cosa que necesitemos, aquí tenemos el chapacón, yo lo que hice fue, que como son cosas recicladas, que tenia, que habian por mi hogar, pues para que todo se viera un poquito mas delicadito, pues la forre con un papel, que viene, y forre todo con ese papel, y basicamente estas son cajas, que pues consegui, de carton, y la forre, este, tenemos este pote, que es muy importante, porque cuando a veces hace mucha calor, y estamos como dentro de la mano, que se yo, puedes utilizarlo para rociarte un poco de agua, puedes usarlo para nocear las plantas, puedes usarlo para muchas cosas, solamente por $1, así que, por $1, hacemos maravillas, que, aquí tenemos un cubito, que yo tenia, por ahi, no se, y dije, pues voy a borrarlo, y me ha venido muy bien, porque aquí tengo de todo, osea, aquí tengo la cuchara, eh, tenemos, foforo, cepillo de diente, para prender el batichu, muy importante para poner el, eh, la cafetera, que esta muy caliente, apredor, ligeras, lo que, un exito. Seguimos con el tour, este, de la cocina, esto, aquí tenemos una caja, de carton tambien, tenemos, muy importante para el café, tenemos los platos, tenemos los sartenes, tenemos el líquido de fregar, tenemos, la de fregar tambien, vasitos plegables, que vienen muy bien. Esto me encanta, porque cuando, suelo cocinar afuera, monto la caja, y, pues no tengo que estar entrando y saliendo a la van a buscar las cosas, simplemente, levanto aquí, quito la caja, me la llevo, fácil, práctica. Aquí adentro, como pueden ver, tenemos la estufa, la cogí con este bollón, para que cuando vayamos, eh, movimiento, pues no, no se caiga. Esta estufa es súper, 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 súper buena. Ahí tiene su bultito, como pueden ver, la abrimos, y bum, tenemos nuestra estufa para nuestra camper, les voy a mostrar. Esta estufa funciona con gas butano, que se coloca aquí, y, aquí, los espacios, y, como pueden ver, tenemos nuestra cocina. No ocupa tanto espacio, la puedes tener tanto adentro de la van, como fuera de la van, y, de verdad, que es una buena inversión. La hemos usado todo el tiempo, y la recomiendo mucho. Seguimos, eh, aquí tenemos la neverita, la neverita de una instancia, pensé comprarla de 12 voltios, que necesitara energía eléctrica, pero, luego, pensé, yo, realmente, no vivo en la van, o, yo puedo estar, en ella, tres, cuatro días, y, con esta neverita, que, es, marca y glue, es, muy, cómoda. Para el espacio que tengo, también, esto, pues, aquí en la van, esta, neverita, yo le coloco unos, hay que se congelan, o, si no, puedes poner botellas de agua, congelada, y, una bolsa de hielo, y, te dura fácilmente tres y cuatro días. Este, muy económica, solamente me costó 20 dólares, y, después, esta es la perfecta, y, ahí está, y, la hemos utilizado, y, nos ha ido súper bien con ella. Esto, en esta otra caja que ven aquí, que les voy a mostrar, este, tenemos nuestros vasitos, de Ozark Trade, que son muy buenos, porque te mantienen fríos, o calientes los, el líquido que, ves, que echas aquí, y, para pasar un día completo, este, va muy bien. Tenemos dos, uno para mí, y uno para mi pareja, y, a ver que más hay por aquí. Tenemos, esto, bolsitas ciflops, que son muy importantes. Los chocos, también son importantes. Y, aquí tenemos, una tacita, para hacer el arroz, para hacer sopa, lo que necesite. Eh, seguimos aquí, tenemos la cafetera. Puerto Rico le llamamos una greca. Esto es, mi gente, esto es la vida. Si no es aquí, yo no me tomo mi café. Es súper pequeña, sabe que, para dos personas, tal vez tres, va bien. Y, aquí, tomamos nuestro cafecito, todas las mañanas. Esto es súper importante. Adicional a todas estas cosas que les he mencionado, el zafacón y todo eso, aquí tenemos la tubería de nuestro fregadero, que no se lo había explicado, este, mala mía por eso. Eh, yo lo que hice fue que compré esta tubería, que sí, es como si fuera para una casa normal, y, le puse una manga que viene para la piscina, y puse un pote, y ahí cae nuestra agua. Y, cuando, pues, termina, sacas el pote, lo botas, y ya, tienes tu fregadero. Tienes tus aguas sucias en un pote. Fácil y práctico. Nada, nada de ciencia, nada, nada que conlleve electricidad tampoco, porque todo baja por gravedad. Y, fue una buena decisión que tomé al hacerlo, porque quiero hacer, este, más, mientras más sencillo sean las cosas, este, mucho mejor. Eh, tenemos agua potable, en estos envases, suelo llenarlos, pues, de agua potable. Eh, como pueden ver, aquí hay otro. Y, estos envases que son reciclados de, de líquido de lavarropa, eh, los cogí, los, ¿sabes?, los desinfecté, los tuve un tiempo, eh, lavándolos mucho, para poderlo utilizar para agua potable. Eh, todo esto, preferí utilizar ese espacio, si pueden ver aquí, aquí, esto es un cartón de leche, que lo coloqué ahí, para poder poner cosas encima y utilizar más el espacio. Y, confeccioné esa área para el agua. ¿Por qué el agua en esta área? Porque, gente, en Puerto Rico llueve mucho. Y, a veces, que no podemos, literalmente, salir de la van. Pues, no quiero, este, salir de ella, pues, tengo todo accesible dentro de la van. Ese es el fin con el que, este, pues, confeccioné todo para tener, eh, la probabilidad de que no tengo que salir de mi van para fregar, para cocinar, eh, para utilizar, si necesito, bastante agua. Ahí mismo, este, rellenó el can del agua. Y, bueno, fue una idea y me ha venido súper bien. No me arrepiento porque, de verdad, que tenemos que pensar más allá de lo que pueda suceder en, pues, en un clima tropical que es Puerto Rico. Eh, básicamente, hemos terminado con el tour de mi cocina. Eh, humildemente se los he mostrado. Espero que haya podido, este, darle idea a aquellos que quieren comenzar este movimiento de van en Puerto Rico o en otras partes del mundo. Eh, seguimos con el tour de la van. Bueno, ahora vamos a explicar, este, lo que hay dentro de los armarios. Que es, este, esta tapa que yo le hice que se levanta para poder tener acceso al closet. Dentro del closet tenemos el composting toilet. El composting toilet es bien importante porque, obviamente, pues, vamos a lugares donde no hay baños. Y nos estamos quedando ahí, pues, tenemos este, este toilet que es bien fácil porque le pones una funda con un cubo y ya tú tienes tu baño. Bueno, esto, lo saco de ahí y lo coloco en esa parte de allá porque aquí yo pongo unos reflectores en las ventanas, los cristales y pongo ahí el composting toilet. Entonces, cerramos, cerramos la cortina, tenemos privacidad y en la noche no tenemos que salir afuera, hacer nuestras necesidades, ok. Tenemos baños, este, aquí tenemos un abanico que solamente utiliza electricidad y ya mismo te lo voy a explicar como es que lo conectamos. Porque dentro de la van, pues, tenemos energía sin tener que prender la van, que eso es lo más importante. Aquí tenemos una pala que es muy importante también. Eh... Necesaria para muchas cosas. Tenemos otro abanico, porque en Puerto Rico hace mucha calor. Este, este abanico, pues, tiene muchas formas de recargar, es USB, se puede conectar esto a la toma de corriente, tiene este radio, tiene lámpara, dura bastantes horas prendidas, prendido, perdón. Y viene muy bien, pues, porque es pequeñito y nos ayuda un montón. En cuestión de que por la que se nos dañe la... se nos agote la batería, pues, tenemos esto. Aquí tenemos una lámpara solar. Esta lámpara es a prueba de agua, te carga el celular, te carga las lámparas y lo puedes conectar a USB también. O sea, que no es muy económica, pero alumbra súper bien. Y como les dije ya que era prueba de agua, pues, este, la puedes dejar afuera y no, o sea, no se daña. Y carga con placa solar, que también la tiene integrada. Eh... La batería. Tenemos una batería de gel. Eh... Mi sistema eléctrico funciona de tal manera. Yo tengo un inverter aquí. Si lo pueden ver. De 400 watts. Que lo conecto con estos clips. Se los conecto a la batería. Y... Tengo luz. Esto... Vamos a hacer un... Pequeño... ¿Ves? Conectamos... el positivo. Aquí. Conectamos... 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 Conectamos el negativo aquí. Prendemos. Y automáticamente nosotros tenemos energía eléctrica dentro de la banda, mi gente. Esto es súper bueno porque puedes conectar varios accesorios aquí Teléfono, la lámpara, la laptop, tableta, lo que sea Fácil, económico y no ocupa tanto espacio Antes tenía un inverter de 3000 watts Pero me ocupaba casi todo el espacio del closet Decidí quitarlo y comprar este que solamente vale como 35 dólares en Walmart Y me va muy bien porque puedes poner varios dispositivos aquí Y corre muy bien Estas especificaciones para este tipo de ambiente de camper Y nada, espero que les haya contestado sus preguntas Cualquier cosa, si tienen otra pregunta adicional Me pueden escribir en mi canal de YouTube Van Life Josie QM Y yo estaré contestando todas las preguntas Dinero, este, primordialmente en la van En lo que realmente necesitaba en estos momentos Ahora vamos a ver el otro closet del otro lado Para que puedan ver que llevo aquí ¿Qué? Gracias por ver el video.